El Pixel es la herramienta de Facebook, un código que nosotros instalamos en nuestra página web o tienda en línea o landing y nos permite hacer seguimiento a nuestras ventas y conversiones, pero además también nos permite crear estrategias avanzadas para vender mucho más. En este video quiero mostrarte cuándo se debe utilizar el Pixel con tus campañas de Facebook, Instagram y hasta WhatsApp. ¡Vamos pues! Como dijimos, el Pixel es un código que nosotros instalamos en nuestra página web, tienda en línea, landing page o aplicación. Este código nos permite hacer seguimiento a nuestras ventas, conversiones, saber si el usuario visita una página, compra el producto, lo agrega al carrito. ¿Qué necesito para usar el Pixel? Para crear un Pixel, lo primero, necesitas un perfil personal, que es tu perfil personal de Facebook. Además de ese perfil personal, ya deberías tener una fanpage, puedes tener tu Instagram y además el Business Manager. Te recomiendo que lo tengas. Si no sabes aún qué es el Business Manager, aquí te comparto un video que te dice qué es el Business Manager. El Business Manager es la plataforma que te permite administrar todo tu negocio, administrar colaboradores de forma profesional y crear publicidad. Además, sí o sí, tienes que tener una página web, porque en la página web se instala el Pixel, o tienda en línea o landing. Si tú solamente haces publicidad con tu Instagram o con tu Facebook o con WhatsApp, no puedes utilizar el Pixel. Necesitas, además de tus redes sociales, la página web. ¿Qué es la fanpage o el Business Manager? Voy a ir directamente para mostrarte el fanpage. Recuerda que la fanpage es la página de nuestro negocio y al costado izquierdo de tu perfil personal de Facebook, tú ves un botón que dice Páginas y es la página de tu negocio, donde compartes los productos que vendes o los servicios que ofreces. Entonces, el Business Manager, voy a regresar aquí en mi Facebook directamente, tú vas a ver en la opción de Ver Todos, algo que dice el Administrador de Anuncios. Este Administrador de Anuncios es de donde nosotros creamos la publicidad profesional. Y en el menú tenemos algo que dice Configuración del Negocio. Tenemos algo que dice Configuración del Negocio y desde aquí, desde esta plataforma, es lo que se llama el Business Manager, donde nosotros podemos administrar varias páginas, crear publicidad para varias páginas, controlar diferentes usuarios, administradores, los pixeles, métodos de pago y mucho más. ¿Qué puedo hacer con el pixel? Para mostrarte qué se puede hacer con el pixel, vamos a ir directamente al Administrador de Anuncios. Recuerda que yo podría crear publicidad desde el celular o también desde la plataforma profesional. Obvio, te recomiendo que tienes que hacerlo desde la plataforma. Si solamente haces publicidad desde el celular, no vas a poder utilizar y generar el pixel, porque primero tienes que crearlo desde aquí. Cuando estamos en el Administrador de Anuncios y le decimos, quiero crear una campaña, existen diferentes tipos de objetivos que se ajustan a las necesidades de los clientes. Por ejemplo, está reconocimiento para lograr recordación de marca, tráfico, interacción, clientes potenciales. Quiero mostrarte primero para cuáles objetivos no necesitas el pixel. O sea, con cuáles objetivos no necesitas ni página web ni un pixel. En reconocimiento, que te ayuda a conseguir más recordación de marca, no necesitas pixel. En interacción, que te ayuda a recibir más mensajes o aumentar la interacción en tus contenidos, no necesitas pixel. En clientes potenciales, que te ayuda a crear una lista, un formato de todos los clientes interesados en tu producto o servicio, no necesitas el pixel. Para cuáles objetivos de campaña yo debería utilizar el pixel para crear campañas profesionales y hacer seguimiento y saber si de verdad está funcionando o no mi campaña. Principalmente para ventas, promoción de la app y en algunos casos tráfico. Pero te voy a decir que principalmente son ventas. Este objetivo que se llama ventas, que dice ventas, conversiones, dice consigue que las personas agreguen un artículo a tu carrito de compras, o sea, para una tienda en línea. Hagan una compra. O sea, si tienes una página web y vendes, por ejemplo, un libro, vendes algún tipo de producto, lo puedes utilizar. Inicien una suscripción. Imagínate, por ejemplo, como Netflix o Disney+. Yo podría hacer publicidad y medir cuántas personas se suscriben en mi producto o servicio o otra acción en mi página web. Por ejemplo, si yo quiero invitar a los usuarios a un evento en vivo, a un webinar, yo quiero medir cuántas personas se suscriben a ese evento en vivo. Ventas, como te das cuenta, no es que solamente me compren en la tienda en línea, es que realicen algún tipo de acción en mi página web, tienda en línea o landing page. Si tú quieres utilizar campañas de ventas que utilizan toda la tecnología, inteligencia artificial, el algoritmo de meta, debes tener el pixel instalado en tu página web, tienda en línea o landing page. ¿Dónde creó el pixel? Quiero mostrarte cómo puedes crear el pixel para tu página web. ¿Qué necesitas? Tener primero tu perfil personal de Facebook. Al costado izquierdo de Facebook, tienes que hacerlo en Facebook. El pixel no se puede crear desde Instagram, solo desde Facebook. Le dices clic en ver todo para ir directamente al administrador de anuncios o al Meta Business Suite. Desde estas dos plataformas yo podría entrar. Lo voy a decir, administrador de anuncios. Y luego, al costado izquierdo donde dice todas las herramientas, le vamos a dar clic donde dice administrador de eventos. ¿Por qué eventos? ¿Te diste cuenta que desde el video utilizado que el pixel te permite generar conversiones? Y las conversiones son diferentes acciones. Esas acciones las llamamos eventos. Un ejemplo, el evento de que me compró. El evento que agregó al carrito. El evento que se suscribió a un formulario. Por eso es administrador de eventos. Clic. Y aquí tenemos la posibilidad de crear uno o los pixeles que quieras. Mira lo que tenemos acá. Dice un botón conectar orígenes de datos. Le damos clic. Y dice, ¿quieres crear un pixel para tu página web o para tu aplicación? Le digo para mi página web. Conectar. Y dice, ¿cuál es el nombre de tu pixel? Entonces tú le dirías el nombre de tu negocio. Y ya. Te va a generar un código que tú tienes que instalar directamente en tu página web. Si quieres aprender a instalar y crear tu pixel. Te comparto aquí un video donde te muestro desde cero. Cómo configurar el pixel en tu página web. Finalmente. Además. El pixel me ayudará en qué. Y quiero mostrarte varios casos muy muy interesantes. Imagínate que nuestro negocio. Se basa en además de compartir contenido gratuito. Para la comunidad. Para que puedan crecer con sus negocios. Nosotros también estamos dentro de la línea de educación. Y tenemos diferentes programas de educación. Entonces nosotros creamos campañas publicitarias. Para promover la venta de nuestros cursos. Cuando nosotros hacemos publicidad. Nosotros utilizamos el pixel. Para poder medir qué usuarios. Compran cada uno de los cursos. Nosotros creamos segmentaciones. Que es decirle a la plataforma. Quiero que los pequeños emprendedores. Que viven en Colombia, México, Estados Unidos, España. Vean este anuncio. Y puedan ir directamente a mi página web. Para que revisen toda la información de venta del producto. Y puedan llegar a comprarlo directamente. Entonces el pixel. Además de medir la venta. Y es decir. Un usuario acaba de comprar un curso. Nosotros también podemos hacer lo siguiente. Gracias al pixel. Imagínate que yo podría decirle a Facebook e Instagram. Quiero que me hagas una lista. De todas las personas. Que han venido a visitar esta landing page. O sea. Todos los usuarios que vinieron a visitarla. Pero no compraron. Y yo puedo utilizar esa lista. Para hacer una campaña publicitaria. Y venderles mi producto. Te voy a mostrar otro ejemplo. Te ha pasado con Mercado Libre. O con Amazon. Que por ejemplo. Tú vienes y ves un producto. Entonces tú estuviste viendo este producto. Y tú dijiste. Lo compro. No lo compro. Y al final no lo compraste. Y luego por ejemplo. Estás navegando. En Facebook. En Instagram. O en una página de internet. Y tú vas navegando. Y te sale así. A ver. Miramos. Y cuando estás navegando. De nuevo. En las redes sociales. O en una página web. Te sale el producto. Que tú acabaste de ver en Mercado. Libre. O en Amazon. Este tipo de campañas. Se llaman Remarketing. Y las puedes hacer. Gracias. A utilizar. El Pixel. Y toda la información. Que te genera el Pixel. ¿Para qué más? Yo podría utilizar. La tecnología del Pixel. Imagínate que. Como nosotros ya tenemos. Una serie de datos. Y ya directamente. Y ya directamente. El Pixel. Ha medido. Qué usuarios. Dan clic en comprar. Y quiénes no. Él ya identifica. En su base de datos. O sea. En Facebook. Instagram. O Whatsapp. Cuáles usuarios. Son parecidos. Y me ayuda a optimizar. Mis campañas. Para aumentar. Mis ventas. Además. También me permite. Crear nuevos públicos. Automatizados. Que me van a funcionar bien. Porque él ya conoce. Cuál es mi mejor. Tipo de cliente. Así que el hecho. De utilizar el Pixel. Sí te va a ayudar. A aumentar las ventas. Y te permite. Estar a la vanguardia. De la tecnología. Para poder crecer. Tu negocio. Cuéntame. En este momento. Ya podrías utilizar. El Pixel. O aún crees. Que te falta. Tu página web. Tienda en línea. Para que lo puedas. Integrar. No olvides. Suscribirte al canal. Activar la campanita. Y dejarme un comentario. También quiero hacerte. Una invitación. Si quieres. Aprender a crear. Publicidad. Desde cero. Con estrategias básicas. A avanzadas. Te invito. A que revises. Nuestro programa. Master Ads. Que está a punto. De subir. De precio. Y vas a tener acceso. A un curso. Por toda la vida. Soporte. Y un contenido increíble. Que te va a ayudar. A crecer tu negocio. Con publicidad de Facebook. Instagram. Whatsapp. Definir la mejor estrategia. Para tu negocio. O el de tus clientes. Así que abajo. Te comparto la información. Para que te unas. A Master Ads. Así que pues chicos. Nos vemos. En el siguiente video. Video. ¡Gracias!